Hola amigos de Contrapeso, yo soy Peter y estas son las reacciones de la cantera porque el fútbol nos hace sentir todas las emociones esta semana iniciamos con la jornada doble de la liga MX y es que el torneo ya entra en su recta final y pues ahora sí estamos por definir quienes son los 8 equipos que van a clasificar a la liguilla y pues como cosas destacadas de esta jornada 16 tenemos que el superlíder Necaxa pues le tocó descanso situación que le puede costar el puesto ya que Santos y Querétaro se enfrentan ellos dos el 2 y 3 de la tabla general buscan conquistar la cima del campeonato otra cosa interesante que ocurre esta jornada justamente hoy es el partido de Atlético de San Luis contra el América partido que se juega a puerta cerrada porque como sabrán después de la pelea que se dio hace una semana pues castigaron con dos juegos sin afición al equipo de San Luis pues hay que ver qué pasa también pues ya está por definirse quienes van a calificar a la liguilla entre los que aún pueden colarse por ahí está el Atlas, Pachuca, Tijuana y las Chivas y los Pumas pero pues ellos necesitan más que nada un milagro para calificar a la liguilla al fin de cuentas vamos a ver qué pasa con esta jornada que ya empieza en unas horas y pues la verdad es que un like porque ya se va a poner bueno ahora sí el fútbol a quien le está lloviendo sobremojado es justamente al Atlético de San Luis y es que después del pleito de la semana pasada pues ahora le sacaron un audio a su director técnico en el que se revela una trama de corrupción vamos a escuchar un poco amigo, yo estoy en la guita yo estoy en la guita vos, y vos en la guita si no se dan negocio me voy a volver para atrás, estamos a joder pero tú estás en la guita pero tienes alguna duda yo tengo una guita ninguna, ninguna ¿el negocio sale o no sale? ¿el negocio? sí ah, y si no te muere el libro lo que yo te diré es que tener plan A, tener plan B, tener un plan C y vos con qué pensás que plan y plan B no y vos qué sabes capaz que te pase de un millón pues lo que se escucha en esta grabación a grandes rasgos es que el promotor de un jugador le ofrece dinero extraoficial al director técnico para contratar a un jugador la historia cuenta que Gustavo Matosas cuando dirigía a León hace unos 7 años a Prox pues si contrataba a Matías Brito se iba a llevar una buena tajada de dinero y pues como sabremos al final de cuentas Matías Brito sí jugó con el León después de que se dio a conocer este audio Atlético de San Luis emitió un comunicado en el que pues se deslindaba laboralmente de Matosas al final de cuentas pues hacían mención de la situación deportiva pero pues hay que resaltar que está después de este escándalo que surge pues ahí queda otro escándalo de la Liga MX y pues la verdad es que la crisis y mala racha que está viviendo el San Luis se merece un me sorprende y en otro capítulo de nuestra novela de terror favorita el Veracruz pues ahora resulta que después de que de las protestas de los jugadores de la semana pasada por la falta de pagos pues a algunos jugadores ya se les pagó la quincena ¿no? pero ¿qué pasó? que estos jugadores ya no se presentaron a los entrenamientos ahora sí desaparecieron totalmente este es el caso del peruano Iván Santillán que simplemente decidió rescindir el contrato a él se le suma Abraham González y Carlos Gutiérrez ¿no? quienes simplemente ya no decidieron algunos reportes indican que a esta lista de jugadores se le pueden sumar aún más e incluso también se habla de que la mayoría de los jugadores se van a ir para diciembre creo que ahora sí están aplicando la de aquí se rompió una jerga y cada quien para su casa ¿no? la verdad es que es triste ver al Veracruz pasando por esta gran tragedia pero pues ni modo un mentristece para los jugadores y para el Veracruz y en cosas que ya no queremos ver pues se vuelve a salir a la luz un caso de acoso sexual en la liga femenil y es que ahora les tocó a las jugadoras de Puebla que previo al partido contra el Cruz Azul resulta que los árbitros les hicieron que se levantaran la parte superior del uniforme para examinarles la licra ¿no? esta situación incomodó a las jugadoras que lo denunciaron a través de redes sociales ahí pues ponían en manifiesto que la molestia genera porque parte del cuerpo arbitral eran hombres ¿no? esta situación provocó que el Puebla saliera a pedir que se investigaran los hechos ya la comisión arbitral dio su postura en la que dice que realmente no hubo mala fe en el actuar de los árbitros pero que a partir de ahora las encargadas de revisar las licras de los jugadores van a tener que ser forzosamente árbitros mujeres pues ahí queda otro caso de acoso sexual en la liga femenil y pues la verdad este tipo de cosas si hacen enojar un menoja y pues en otros asuntos ahora si quien parece que ya se está poniendo las pilas es las chivas porque después de que haber fichado a Ricardo Pela como nuevo director deportivo pues ya están empezando a sonar las bombas y pues resulta que primero se habla de traer a Uriel Antuna el jugador del Galaxy también se habla de recuperar a JJ Macías delantero del León pero sin duda el bombazo que todos están esperando es volver a traer al pelado al pelado Almeida quien pues como sabemos rechazó al Monterrey porque estaba esperando algo y pues que más era lo que estaba esperando que regresar a sus amadas chivas la verdad es que este proyecto de Pelais promete bastante y es grato ver como alguien se preocupa por revivir a las chivas la verdad me encanta por este proyecto y pues ya estamos en época de Halloween de Día de Muertos y pues aprovechando el mame del bailecito de las escaleras del Joker pues el equipo de Xolos se montó al tren y presentó su propia versión vamos a verla que les quedó bastante bien y pues ahí quedó realmente ahora sí que el Xoloscuinkle se la mamut pues ya la verdad es que este videíto se merece un me divierte ahora sí ya vámonos a bailar a otro lado porque ya se acabaron las reacciones de esta semana no olviden seguirnos en arroba la cantera MX y en arroba contrapeso C yo soy Peter compártanlo con sus amigos y nos vemos a la próxima adiós